Colgado del cielo, por doce cipreses, dos apóstoles de verde, velándose meses. A la tapia en ruinas, que lo delimita, le han quitado algunas piedras, para ser la ermita. Tiene mi cementerio una fosa común, donde estamos los héroes de Cuba. Los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi saluda. Y los muertos aquí la pasamos muy bien, entre flores de colores, y los viernes y tal, y la fosa no hay plan. Nos vestimos y salimos para dar una vuelta, sin pasar de la puerta, eso sí. No es serio este cementerio, no es serio este cementerio. No es serio este cementerio, no es serio este cementerio. Es Cristal Silva, cantando esta canción icónica de Mecano, lo hizo espectacular. No le tocaron el botón rojo, y eso es un alivio. Y también tengo que decirlo, esta mujer llegó desde las 5 de la mañana a caracterizarse de Anabel. Y ahora otra caracterización, Cristal, ¿cómo te sientes? Que soy amiga. Ya no sé, ya no sé, pero... Entre bruja muerta, la calaca, no lo sé, pero la verdad es que lo hago para ustedes. Saben que me encanta divertirme, disfrazarme, pero sobre todo porque ustedes se merecen lo mejor, y obviamente agradecerle a mi querida Marcela y Andrés del área de imagen de aquí de TV Azteca, porque hicieron posible esto en 30 minutos, yo creo. En 30 minutos, y el público te está apoyando mucho. Vamos a escuchar las críticas. No hubo botón rojo. Bendito Dios, se me había olvidado. Qué bueno que se me olvidó. Si no estarías nerviosa, escuchamos a Curvy. Cris, me encanta que eres tan segura y sabes, eres inteligente. Tú sabías que la vez pasada, y en esta dijiste, yo me agarró de algo bueno. Y eso está bien porque estás utilizando a tu favor en lo que te va mejor y en lo que no, pues trátalo de dejar. Tu voz sonaba muy bien, te vi completamente metida en tu interpretación, en la canción, en el velo, te ves maravillosa. Hiciste algo muy bonito. Para mí ha sido lo mejor de este día. Gracias, Curvy. Felicidades. Eso, Curvy. Horacio Villalobos, ¿no apretaste el botón? No, porque no se lo merecía. No soy hojaldra de Aokis. Hay algo interesante, fíjense nada más, que es una reacción orgánica. Empezó a cantar Cristal e inmediatamente Regina, que está aquí a mi derecha, hizo ¡guau! ¿Qué quiere decir eso? Que es la primer persona de este día que lo hace correctamente. Entonces, Cristal, no tienes de mi parte más que una felicitación, que tengas una larga vida y come mucho pan de muerto. Eso sí, a que sea. Gracias. Regina, también vimos todos esa reacción. No, hombre, la verdad, Cristal, muchas felicidades. Eres un monumento de mujer en todos los sentidos. Cantaste espectacular este rolononón de Mecano, de Nacho Cano y la interpretación de Ana Torroja, que es una voz muy peculiar. Y, no sé, le diste una calidez, una cosa muy preciosa. Hiciste tuya la canción, una canción tan, tan, tan famosa. Tu voz me encanta y, pues, lo único que te diría ya para afinar es, en el coro, manejar mejor tu aire para darle un poco más de intención, un poco más de dulzura. Pero, fantástico. ¡Fantástico! Gracias. ¡Hombre! ¡Aú! ¡Aú! ¡Ay, hasta el ojito le sale bonito! No, 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 qué bruto, qué bruto, Cristal, qué bien lo hiciste, ¿eh? La verdad es que qué gran programa estamos viendo el día de hoy. ¿En serio, Román? ¿No estás irónico? No, no, es en serio. ¡Román! ¡Román es su mano! 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 Que además, Román está trumpando con la mujer barbada de la cerca. Eso es bullying, rudez, innecesario, Horacio, y luego me dices, ¿por qué me estás diciendo eso al aire? ¡Ay, no es cierto! Bueno, en fin, lo importante, lo importante eres tú, Cristal, y lo hiciste maravillosamente bien. Gracias. Algo que creo que te funcionó muy bien es que no conocías la canción, y es parte de lo que debe de pasar en Quiero Cantar. O sea, tienen que haber retos, y el reto te crece, entonces le pones el tiempo necesario, seguramente tus nervios están enfocados en la canción, y eso es muy bueno. Y algo que dice Regina es lo del aire. Quiero aclarar 100% que no es nada más el tomar aire, sino cómo sale el aire, y eso es parte de lo que debes de trabajar, cómo sale el aire. Por eso no te alcanza, no es nada más cómo inhalas, sino también cómo exhalas. Muy bien, felicidades. Gracias. Algo importante, agradecer también a la producción que dijo, sí puedes, vas, apréndetela, eres disciplinada, y yo, no me la sé, es que no le entiendo la letra, porque yo trataba de interpretarla y decía, 12 apóstoles de verde, y yo como que no tenía coherencia, hasta que dije, no, a ver, explícate, ya después lo entendí. Y en personaje, bueno, me la creí más, cómo no. Lo hiciste espectacular, vamos a las calificaciones. ¿Qué le pones, Curvy Selma? Nunca, nunca dudes de ti, porque vas a llegar lejísimos, para mí es un 10. Digo, no, sí, un 10, es un 10, es un 10, es un 10. ¿Sí? Casi me patrope, y yo, un 6, no, un 10, para mí es un 10. Bien, un 10. Para mí es un 10. Para mí es un 10. Curvy Generosa, Horacio Villalobos. Mira, Cristal, qué bueno que entendiste la diferencia entre Mecano y Pandora. Mira, en parte es un 9. Gracias. Un 9, Regina Murguía. También un 9, y por ser exigentes, y porque no conoces esta canción de Mecano. Sí, regáñenme, por favor. No puede ser. No, ya. Es otra generación, ella de RB de Pacas. No, es que es cultura general, punto. Romano. Para mí es un 9. Bien, bien, bien. Mi primer 9. Romano, 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 Romano. Es el primer 9 que da el profesor Romano, entonces, vete muy satisfecha, valió la pena los gritos, amiga, a las 5 de la mañana. No te sacaron, ya vencimos ese trauma. Tenemos una calificación total de 37 puntos para Cristal Silva, sigan apoyando a través de nuestro hashtag y también de nuestro código QR. ¡No, no, 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 no. Estamos, estamos. ¿Qué tal? Ya estoy lista para la siguiente. Andamos muy biónicos hoy. La verdad es que sí. No, es que con lo del Wittlacoche, qué te digo. ¿Sabes qué? Te voy a decir la neta, estaba bien nerviosa cuando llegara este día, porque a mí me sacaron con una canción de Halloween en la primera temporada. No, 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 no. Esta sí siento que me puede ayudar un poquito. Aparte es un clasicazo en España, en México, de la época de Halloween. Yo sé, te la repasamos. Una risita de roja. Estoy después de eso. Estoy tranquila porque esta canción me vibra. Alguien yo creo que me hizo un hechizo la primera vez y dijo, sí, Cristal, convéncete de esa. Y ahorita me vale, aunque sea noche de brujas, yo me voy por lo que me da seguridad. Quiero cantar.